Majestad, Alteza Real, Excelentísimo Señor Presidente del Principado de Asturias, Excelentísimo Señor Ministro de Trabajo, Excelentísimo Señor Presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, Excelentísimos señores, señoras y señores, Deseo transmitir a su Alteza en nombre del Presidente del Estado de la República de Sudáfrica, Friedrich Willem de Klerk, su más sincero agradecimiento por el privilegio que representa el recibir el tan prestigioso Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 992. Como coparticipe del Premio, el Presidente del Estado de Klerk considera este galardón como un gran honor y reconocimiento de las iniciativas emprendidas por el gobierno sudafricano para llevar a cabo importantes cambios políticos en el país. El Presidente del Estado acepta el Premio en nombre de todos los que en Sudáfrica le han ayudado y respaldado en su empeño y que continúan esforzándose por alcanzar los nobles objetivos que van implícitos en el Premio Príncipe de Asturias, entre ellos el de lograr un sistema político justo y democrático para Sudáfrica. Desde sus comienzos, la historia de Sudáfrica se ha caracterizado por una búsqueda por parte de los diferentes pueblos que viven en esta parte meridional del continente africano de una situación justa y duradera para el problema de la convivencia pacífica. Por esta razón, entre periodos de intensos conflictos bélicos se han sucedido otros en los que se adoptaron diferentes fórmulas políticas con la esperanza de traer la paz y la prosperidad duradera a este perturbado país. Sin embargo, ni la unificación, ni el colonialismo, ni otras soluciones utilizadas alcanzaron el éxito, principalmente porque todas ellas tenían un defecto esencial. Ninguna logró establecer una democracia para todos los sudafricanos. Este es el fallo que el gobierno sudafricano intenta corregir desde 1990. El camino del éxito es duro, como ha quedado claramente demostrado durante los tres últimos años. No obstante, el presidente de Klerk está absolutamente determinado a continuar en el camino de la reforma y confía en que alcanzará el triunfo, porque él y otros dirigentes cuentan en este empeño con el apoyo de la mayoría del pueblo de su país. España mantiene, desde hace mucho tiempo, una relación amistosa y un intenso interés en Sudáfrica. Y esta actitud por parte de un miembro tan tan importante de la comunidad europea es de gran valor y constituye un estímulo para Sudáfrica. En nuestros esfuerzos por encontrar una solución política para el país, este interés es muy apreciado. El gobierno de Sudáfrica agradece el apoyo recibido de España en este respecto. Desde esta tribuna española tan prestigiosa, unida por tan fuertes lazos con todo el mundo hispánico, el presidente de Klerk desea manifestar su agradecimiento por la cooperación internacional que su gobierno y el pueblo de Sudáfrica han recibido en su empeño por conseguir una Sudáfrica justa. Para concluir, en nombre del presidente del estado de Klerk, deseo transmitir su más sincero agradecimiento a los rectores de las universidades de Sevilla, Madrid y Barcelona que propusieron su nombre para el premio y a la Fundación Príncipe de Asturias por la fe que han mostrado en Sudáfrica y en sus dirigentes al otorgarle el premio Príncipe de Asturias en la categoría de cooperación internacional. El reconocimiento de su compromiso de lograr la paz, la estabilidad, la prosperidad económica y un sistema político justo en una Sudáfrica nueva y democrática tal como se refleja en este prestigioso galardón le infundará una inspiración aún mayor. Muchas gracias. Gracias.